¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Stardew Valley Y bien chavales, estamos en el primer día de esto de otoño Así que vamos al lío, vamos a ver qué tal nos va el primer día de otoño Bien, vamos a dejar esto por ahí, vamos a hacer algo de coper ore Con 10 yo creo que vale Y bien, como ya sabéis ya conseguimos el tema de regar Nos queda uno de oro para conseguir full Pero bueno, ya vamos progresando bastante A ver si lo terminamos porque quiero hacer varias cosas aparte de estar todo el día en la mina Por cierto, el otro día creo que morimos en la mina Si mal no recuerdo Y lo dicho, quiero hacer varias cosas aparte de estar en la mina todo el día Como estas últimas veces Así que nada, simplemente iremos A ver aquí, ¿qué pasa tío? Un maldito cuervo me ha jodido mi cosecha Qué agua en la leche Ala, 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 ala Ahí, ahí Eh tío, ¿por qué no me sueltas en mi ya los pirasoles? Vaya tangada, vaya tangada No puede ser esto, eh Me cago en sos Vale, entonces Ahí tengo que plantar Mira, aquí sí tiran semillas Cinco semillitas A ver cuántas ponemos Vale, un, dos, tres, cuatro Y cinco con la del otro sitio Eso significa Que otras cinco más Y conseguiremos Conseguiremos esto Vale, a ver, de oro Vale, esto Vale, sí maíz, ahí está El maíz recordar que necesitamos bastante Para el tema de Lo de la casa esta Vale, eso ya estaba Y bien Girasoles Girasoles cinco y cinco Bien, pues esto fuera Esto lo quiero dejar ahí básicamente Porque van a ir apareciendo misiones De que la gente quiere cosas Y demás Y vamos a tener que ir O sea, si lo haces Pues se saca una buena pasta Entonces Me interesa, ¿no? Me interesa mucho Bien Vamos a ver a este tío Habíamos dicho que eran seis semillas Uf, no me acuerdo Creo que sí Vale Quedan diez minutos Y vamos, vamos, vamos Por cierto A Vigail No le hemos regalado nada A esta estación Tío Vamos a ir a por algo Para regalarle rápido Ah, ya tenemos arreglado El El raíz ese Del montacargas Este de aquí arriba Hoy lo usaremos Que tenemos que ir a la mina Y demás Vamos a regalarle algo A Vigail Ya Para empezar bien La temporada A ver, vamos a dejar esto Cogemos esto Ahí estamos A ver Eh, ¿dónde tengo aquí las flores, tío? Necesito una maldita flor Las flores, flores, flores No sé dónde tengo las flores Aquí Ah, mira, estas Esta me vale Por cierto ¿Creció el arbolito este? Oh, sí Uno nuevo O sea Un árbol Pues vamos a poner Lo de la savia Que para este capítulo Ya ni lo tendremos Así que imaginaros Lo que tarda En salir Esto de la savia Nos va a venir De lujo esto Ahí estamos Muy bien Pues haciendo esto Vámonos a ver A Vigail Que está a punto De salir de casa Y No quiero que Se me vaya muy lejos Que después Tenemos que andar Corriendo detrás de ella Creo que sale Sobre las diez y media O así Si mal no recuerdo A ver, a ver Diez y media Ahí debería estar Empezando a marchar, ¿no? A Vigil Mírala A lo mejor Discuto mucho Con mis padres Tal, bueno La misma historia De siempre Y vamos a regalarle Un guisante Hola, ¿cómo sabías? Venga Vale, no subimos De corazones, ¿eh? Me cago en todo Creo que lo hago Con mi mejor intención Y mi mayor amor Del mundo Calabazas Berenjenas No sé qué plantar, tío Vamos a plantar El amaranto este Seis habíamos dicho, ¿no? Bueno, si no son seis Pues mala suerte Venga, vamos a... Ostras, tío El susto me pegó Esa tía Coño Está ahí Qué ansia es la tía, ¿eh? Justo salimos Y pum De frente Debimos de pegar Un cabezazo A ver, vamos a plantar esto Y nos piramos Por cierto No tengo encima Las barritas energéticas Ni nada Que no sé ni dónde están Como eso ya os lo digo todo A ver, barritas energéticas ¡Hala! Teníamos cuatro ñames De estos aquí ¿Pues dónde tengo las cosas, tío? Aquí en esta cuenta Pues vamos a plantar los ñames Primero Vale Vale, pues lo habíamos contado bien, ¿eh? A ver, este... Mierda Fuera eso Bien Perfectísimo A ver esto ahí Esto en la basura Y vamos a pillar esto, esto, esto Y vamos a hacer... Mmm... Barritas Ah, era piña Vale, vale, vale Claro, tío Pilla semillas Ah, pues no tenemos piña Así que... Uf Yo siempre tengo un armario Con cosas que se... O sea, que no sirven En esta estación Vamos a llevar un par de setas comunes Y... No sé qué más, tío Bueno, al momento así me vale Por cierto Hay que ir a mirar A ver si nos apareció ya alguna seta más Así que luego... Hola Estos se regalan Luego miraremos Aunque este también nos vale Para llevar a la casita esa De ahí adelante A ver, minas Necesitamos... Con uno más de oro Conseguimos el... Hola 85 otra vez, tío Pero si el otro día al final... Ah, sí, sí El 85 Sí, vale, 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 vale Aquí hay oro Venga, muerto Venga, muere ¡Hala, hala, 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 hala! Uno de estos nos mató ¿Os acordáis? Madre mía Qué reventada nos metió, eh Dicho este Justo digo Nada, no voy a arriesgar Y me pega un hit, tío Y me mata Madre mía No se ve nada, eh Pero este me lo voy a cargar Que este siempre da cosas guays Madre mía Qué poco le pegamos, ¿no? Venga, muerto Una escalerita, venga Vamos pa' abajo Que ahí no se veía nada Y aparte... ¡Hala, mira! Orito Venga, pilla, pilla Bueno, no nos metemos mal En realidad, eh Lo único que son muy duros, tío O sea, tienen bastante vida Venga, muerto Bueno, pues hoy ya Último día de mina Si no morimos, claro O si morimos Que no nos quiten el oro, al menos Porque estamos a puntito ya De conseguirlo Venga, esto por ahí Aunque bueno Hoy si morimos No vamos a perder mucho dinero Al menos Lo que sería una putada Sería perder el oro, tío Porque O sea, ahora mismo llegamos Plantamos eso, tío Y ya Aunque en realidad Vamos a pillar todo el oro Que pueda Porque Mañana quiero extender El huerto Lo que viene a ser el huerto Quiero hacer Bastante mal huerto Me parece que es bastante pequeño El huerto ahora mismo A ver si aparece una escalera Pues nada No aparece nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver, tía Ahí estamos Muchas gracias por la escalera Compi Venga, hay sobre ahí Ala, 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 ala Esto sí que no me gusta Y menos en esta cuenta Que no tenemos la espada O P A piar, cabrones Hay todo lo que queráis Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Se han pasado Se han pasado Se han pasado viniendo Se han pasado viniendo Vamos Vamos a comer el alga Y las murron estas Las comemos ahora Madre mía Lo acabo de ver Muy jodido todo Vamos a comer más Y ahí en plan Venga, venid 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 Sí, sí Venid A partirme la boca Venga, a ver Vamos a seguir Vamos a pegarle Al bicho este Vámonos Venga, muere ya, ¿no? Madre mía Lo que aguantan Tío Es exagerado A ver si lo consigo meter Contra una pared o algo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Así me... ¡Hola! Un diamante Tío Y aquí vamos a tener otro Así que De lujo Casi nos pega El tío este Bien Ahí está Otro diamante Ya tenemos dos diamantes ¿Y cuánto de oro tenemos? Muy poco ¿Qué hay más? Venga, ahí está Dos de oro más Veinte Eso nos da para cuatro aspersores Ahora con esto Veintidós Bien, aquí hay un par de menas Que nos vienen de lujo Otras cuatro Vale Veintisiete Treinta y uno Aquí ya A mesa de esencia sombría rica Aquí está Venga No 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 No, no me pegue No me pegue No me pegue No me pegue Que se me ha caído hasta el micro Tengo el micro ahí apartado Que se me cayó Ahí Uff A ver, vamos a colocar bien el micro Ahí estamos Bien, estamos casi en el noventa Venga Venga, maderita Ya se ha muerto Ala Cuarzo de oro de esto Ahí estamos Pillamos esto Vamos a reventar a este Venga Muerto Venga Siguiente Hola No, pero Pega para arriba, cabrón Ahí estamos Bien Vamos por culo Cuenta de que no pego para arriba El tipo este Te he encontrado tal Venga, vale No me cuentes tu puta vida Cuanto me robaste Gitana Que eres una gitana Me va a haber golpeado fuerte Vale No recuerdo nada De los últimos 10 pisos Mil g's Y 6 objetos De la mochila Tío Se le ha ido la flapa ¿No? Ala Hemos perdido la espada Menos el oro Ahí sigue Parada de autobús ¿No? Eh, creo que sí Eh, sí Parada de autobús Pues nada, chavales Hemos perdido ahí Pila cosas No tenemos espada Lo que nos ha robado la tía, eh A ver Vamos a hacer esto No sé si tenemos ni carbón Encima no A ver Bien Pues nos da para más, eh Y creo que Sí, teníamos otros dos Así que nos da para otros tres Así que de lujo Al final hemos muerto, chavales Hemos muerto Madre mía Esto es Bastante Mal, eh No me mola nada Haber muerto Bueno Pues nada Mañana habrá que Ponerse Con el tema De todo eso A ver Quiero un cofre, tío Quiero un maldito cofre Ya Esto ya está A los mismísimos Voy a hacer esto Ya para mañana Bien Vamos a dejar la madera Madera Aquí Vamos a Pillar Pues las cosillas De herramientas Y demás Que mañana Ya sabéis Que vamos a extender el huerdo Que os lo dije Bien Entonces No Sería esto Esto Y esto Bien Por aquí ¿Qué más necesitamos? A ver Cambiar de aquí Quiero cambiar esto 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 Y quiero cambiar Esto Vale Esto 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 y esto Y creo que nada más Vale Ahí está Pues estas cosas Son las que quiero cambiar Esto va a ir todo En otro cofre aparte Bien Ya que estamos Vamos a ir ahí arriba Así volvemos a morir Tío Y nos la vuelven a liar Porque sería muy mío No puedo ni pegar Tío Ni pegar puedo Madre mía Tío Me cago en mi suerte Al menos no perdí Las cosas importantes Pero es que no tenemos espada Ahora tenemos que ahorrar Comprar una espada Para poder volver a las minas Así que Estamos Bastante mal Estábamos de lujo También os lo digo Estábamos de lujo Hasta el momento en que Morimos Esto ahí A ver ahora Quien es el listo Que va por El oro El perro tío Que no le damos De beber nunca Bueno Hemos sacado Algo de pasta 1244 De lujo Para empezar Otra inversión Nos viene bien Bien Estamos a tope Aquí tenemos esto Vamos a poner A hacer más Nos da para otros tres Muy bien Vamos a darles la carta Y me gustaría Darles un capricho A mis vacas Se portan muy bien Pero también comen mucho ¿Podrías traerme Un manojo De amaranto? Se vuelve loca Gracias cielo Vale Pues cuando salga El amaranto Pues te lo llevaré Mientras tanto Ahí te quedas A ver Entonces Cuatro de esto Cuatro de esto Y vamos a hacer Cuatro espersores Creo que nos da Justo para Otro huerto entero ¿Eh? Así que nos viene De lujo Muy bien Esto por aquí Esto ahí Y esto ahí Lo huerto lo puse Bastante mal posicionado La verdad No salió ninguno De oro tío Que pena Necesitamos uno De oro más Para completar ahí Una cosa En la casa esa Vale Vamos a venderlo Y ya está A ver Esto ahí Esto ahí Y bien Vamos al lío Ostras Esto es Mierdas Que no riega Completo Vamos Que podía incluso Haber perdido La cosecha Si no me hubiera Dado cuenta Pues no nos va a dar Justo al final Me hago mi suerte Estoy a venderlo Tío Vale Entonces Quiero hacer Como os dije Otra parte Del huerto Así que vamos A pillar piedra Eh Piedra 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 Aquí Y vamos a empezar A ver Entonces 30 de esto Vamos a dejar Aquí un pasillito Ahí estamos Ponemos la puerta Y Vamos allá Bien Esto así Bien Entonces ahora Simplemente Uno iría Tal que aquí El otro iría A ver Un Dos Tres Ahí iría el otro Y otro aquí Bien Bien De lujo De lujo Aquí sería uno Un Dos Tres El otro sería Hasta ahí Muy bien Muy bien Vamos a bajar esto Hacia abajo Nos quedarían como Tres O una cosa así A ver Uno Dos Tres Ahí estamos Bien 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 Pues Tenemos esa parte Del huerto Vamos a hacer El espantapájaros Espantapájaros Se necesita Madera Era Madera Y que más Madera 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 Carbón Y fibra vegetal Fibra vegetal Y Uno de carbón Creo que es Si Pues muy bien Vamos a poner Vamos a poner Espantapájaros Vamos a ponerlo aquí Directamente Ahí ya está Y bien Pues Nada Vamos a ver Que conseguimos hacer Por aquí Eh Eh Maíz A ver si nos sale Uno de oro Vale Vale Pues nada No nos ha salido Otro ahí No nos ha salido Ni siquiera De plata Al menos los de plata Hay uno Los de plata Se pagan mejor Que los de oro Obviamente Bien Entonces Vamos a vender esto Vamos a guardar esto Ahí está Esto creo que me lo voy a plantar Todo de berries Tío Menos eso Que tengo ahí Para plantar Creo que me lo voy a plantar Todito de berries Creo que eran cuatro Los que tenía Vale Ya salió el oro El oro O sea ahí Un, dos, tres Un, dos, tres Muy bien Listo A ver Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Porque creo que Sí Exactamente Está de lujo Bien Pues lo dicho Voy a plantar Estos cuatro Y lo demás Pues seguramente Lo plante Bueno de berries No todo Sino solo lo que pueda Y lo demás Pues tenemos aquí Unas semillas muy bonitas ¿Dónde están? Estas ¿Qué nos vamos a plantar? Que bueno En realidad Podría tirar De estas semillas Esta vez Y la siguiente oleada Que consiga pasta Plantar berries ¿No? O ir a por berries Directamente Plantar todas las que pueda Y darle a esto Creo que va a ser La mejoración Y lo que sobre de esto Venga Vamos a por todas Las berries Que podamos Ya que estamos Vamos a llevar Una flor de estas Un guisante dulce Y se lo regalamos A Abigail Si la encontramos Que será otra Será otra cosa importante Encontrarla A saber Dónde estará ella ¡Ostras! Está cerrado hoy Me cago en mi suerte Pues nada Habrá que dar un volteo A ver que nos encontramos Por ahí Si no Pues Mala suerte Gastar un poco energía Irnos a dormir Creo que será Lo más Óptimo En el día de hoy Creo que me voy a picar Todo lo de abajo Así mañana Eh Vario de Eso Bueno Vamos a llevar esto Ya a procesar Ya que estamos Esto no Esto sí Vale Eh Si consigo picar Todo esto Pues mañana Al menos Gran parte de ello Ya estará regado Y ahorraré Más energía Que si lo hago Mañana Todo ¿No? Habrá algunos Que se quiten Por desgracia Pero otros Estarán bien Bien Ahí vamos Ahí lo llevas Ahí está A ver si no sale Ahí está Esto es lo que quería yo Aquí nos va a faltar Para uno Por cierto Debería de poner Eh Sabia ¿No? Pero bueno Eso ya lo voy a poner Mañana A la sabia O sea A la sabia Con la sabia Me refiero Al tema De De No sé Cómo se llama Ahora Eh El Fertilizante Hombre Vale Vamos a ver A este tío Hola Procesar Geodas Bueno Bueno No está mal Está Está un poco Chusta Esto está bien Para donar Esto chusta Y esto No sé si es para donar O qué coño es Varita tío ¿Para qué será la varita? Esto no sé qué es Mena de iridio Ostras Mena de iridio Chaval La mena de iridio Isu is Lo mejor del juego Creo Me parece que O sea Está el oro Y después el iridio Este que debe ser Lo mejor Mira a Abigail Esto si no lo sabía Yo de ella Hola ¿Cómo sabías tal? ¿Cultivas calabazas Este año? Guárdame una Pua A ti las que quieras A ver No subimos corazones Con Abby Donar al museo Donate tú De museo A ver Vamos a dejar esto Una recompensa A ver si nos da plantas Podría darnos plantas En realidad Pues nos dará alguna chusta Recoger recompensas Un oso tío Pues que bien Abigail ¿Quieres un oso? A ver Los animales son muy sensibles Les gusta que los acarillen Todos los días Bueno Vale Nos piramos Mira aquí hay una La tipa esta Siempre está cuidando Los guajes Y no tenemos Escuela Tal Tal No sé qué Bueno Está contando su vida Básicamente Con lazada Se podrá matar Bichos Tío Es lo que yo me pregunto Mira un mejillón Bueno una ostra Casi Casi acierto A ver Otro por aquí Aquí estamos aquí Ala Esta era de oro De orito rico A ver Qué tenemos por aquí Algo de coral O algo Por favor Necesito cosas ¿Sabes? Necesito vender Necesito sacar Mi huerto adelante El momento que consiga vender Todo me irá mucho mejor Vamos para casa Y así De paso picamos algo Tío Porque estamos escasos De madera Muy escasos A decir verdad La pena es que no abra La tienda esa Si hubiera abierto Hubiéramos comprado Bastantes cosas A ver Vamos hacia allá A ver qué nos encontramos A ver si hay algo interesante O no Encontraremos algún cuervo Mordiéndonos Nuestro huerto A ver Vamos a picar esto Venga Cae Ahí tenemos cosas Vamos a picar esto también Es que no tenemos otra cosa que hacer En realidad Entonces ya Pues aprovechamos Limpiamos un poco la zona Mira aquí hay cosas Para limpiar Ahí estamos Esto fuera 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 para las hierbas Ahí estamos Esto para allá Venga Esto poco a poco Va cayendo A ver Más por aquí Bueno de momento Eso Lo dejamos así Porque ya Se empieza a ver Más bien poco Esto Vale Pues vamos a picar esto también Y cerrimos Muy bien Esto por ahí Esto Cortamos todo esto Seguimos Madre mía La basura Ahí Yo creo que Con esto Ya está la cosa hecha ¿No? Esto por ahí Esto Muy bien Esto 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 Vale Pues hecho Vamos para arriba Y Completamos Más o menos El día Vamos a cortar Ya que estamos Este También Tengo que Mejorar Lo del Tema De Paón De pico Tío Porque Antes morí en la mina Por culpa de eso Y perdimos Esa espada Y creo que no tenemos Otra espada Por ahí Así Reventamos Esto Tiramos Abajo Esto Ahí está Y esto Buena Mira el perro El perro Voy a darle de beber hoy Ya que estamos Vamos a darle de beber al perrito Que mañana será un día muy largo A ver Vamos a hacer cosas O sea Guardar cosas A ver Oro 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 Una Ostra Ahí Un mejillón Lo de los peces Tiene que estar aquí Supuestamente A ver Eso por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más Tío Creo que nada más De peces Tío Poco sacamos Ala A ver El oso El oso ahí Ahí estamos Bien Más cosas Malakita Esta Esto Iridio Carbón Bien Vale Se me olvidó Dejar ahí cosas Esto 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 Y esto Bien Hecho Vamos a dormir Sí Creo que nos queda otro día Me parece Sí Sí Nos queda otro día Vale Agricultura Vale El telar Nada Vámonos para allá Bueno 466 Y 100 Por este No está mal No está mal Progreso se ha guardado ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Vamos a poner el tema de esto Ya que estamos Lo ponemos Y bien Y bien Vamos a lo de las berries Vamos a ver para cuánta nos da A ver No sé cuánta nos da Tío Pero No sé ni dónde están Con eso ya os lo digo todo Vale No necesitamos No podemos ya No No podemos regalarle más Bien Vamos hasta allá No tenemos otra cosa que hacer Podríamos haber traído la caña a pescar Pero bueno Vamos a dar Un ojeo por aquí Mira Una por aquí Ciruela salvaje Nos han salido dos encima Así que de lujo Y seguimos Va como soplar aire aquí en Stardew Valley ¿No? Impresionante Bien A ver ¿Qué nos encontramos por aquí arriba? Por aquí arriba siempre hay cosiquias Bueno Siempre no Pero Muchas veces las hay Mira Una mora Por cierto Ya que estamos Vamos a mirar aquí una cosa Bueno A ver Esa cosa la podría haber mirado desde casa Pero bueno Ya que estamos aquí A ver Esto Ya queda poco para conseguirlo Aquí ¿Qué nos faltaría? La savia La savia en cuanto salga La traemos y completamos Mira Aquí está Zeta común Ciruela salvaje Avellana Y mora Pues ahí va una Zeta común tenemos en casa Así que bien El pez fantasma También lo tenemos en casa Uno Así que Ese es de otra zona Por ahí Si encontrábamos una avellana Tendríamos completado El tema de eso Así que Igual nos deberíamos poner A buscar una avellana A ver si hay por aquí Donde la casa de este hombre Siempre suele haber Por aquí No hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mundo cruel? ¿Por qué? Pues nada No hay nada Estas calabazas No me las puedo llevar No Qué pena ¿no? No puedo llevarme Esas calabacitas Que tienen una pinta Muy rica Pues nada chavales Parece que no hay nada Venga a ver Vamos a hacer las nueve Voy a entrar aquí A por mis berries Ahí estamos Vale, vale, vale Estas son Once No nos da para más Nos quedan ochenta Vamos a pillar Todos estos berenjenas Otras cuatro berenjenas Y venga Estamos arruinados Bájale Anoche soñé Que mi mano izquierda Se convertía En una especie De bollo gigante ¿Significa algo? Sí Que tenías hambre No sepa Significar Si no eso Ey Maru En otras partes Del mundo Ahora es primavera ¿Te lo imaginas? Pues sí tío Así me lo imagino Vale Eh Pues nada Nada Vámonos Bueno pues once de Cosas de estas Que estas nos van a dar Bastante pasta Las berries estas Así que de lujo Ya que estamos Vamos a plantar lo otro Y así no tenemos Ese huerto ahí Sin plantar nada ¿No? Mira veis Hemos ahorrado Bastante Como os dije De Tener que regar Muy bien Esto ahí Y esto ahí Bien Vamos a sacar Esto que os decía Fertilizante Y aquí estamos Las semillas Así nos damos Dos vueltas Eh eh Maíz Tío Esto no me había fijado Yo Bueno en realidad No me había fijado En el huerto Creo A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí algo interesante? No no Pues nos vamos Venga a ver Vamos a empezar Con el fertilizante Voy a echar estos 20 Y no voy a poner más Porque lo otro Van a ser Las semillas estas Que no me renta La verdad Vale a ver Entonces Cuatro Ahí estamos Y once de estos Vale Y vale Bien Vamos a regar esta Esta Vamos a regar esto Ya que estamos Bien Y bien Eh Ahí De lujo Bien Semillas Con esto Rellenamos Todo Así que bien Ya que no tenemos Pasta Para hacerlo Todo Pues al menos Rellenamos Con esto ¿No? Bien Pues nos sobran Hasta Ah no Nos sobran Seis semillas De estas Creo que ya está Vámonos Nos salió Alguna De estas De oro No No nos salen De oro Es una Putada Muy grande Esto ahí Esto ahí Bueno Esto la vamos A mover Al otro lado Entonces Aquí está Mora Bien Teníamos Una de estas De plata Creo Si Pero ya lo llevamos Así que nada Esto ahí Vamos a vender Y Vamos a Dar una vuelta Por aquí A ver que nos Encontramos Si completamos Ya el lote Necesitamos una Zeta común A todo esto Porque si Encontramos la Avellana Completamos ese Lote Creo Así que Zeta común Zeta común Aquí Ahí está Zetas comunes Tenemos bastantes Así que sin Problema Y se Producen Bastante Cada dos Días Creo que Cogimos Ayer Así que Ni me Voy a Parar Y bien Que Encontramos Por aquí A ver Mira Una Avellana Pues De lujo Creo Que con Esto Completamos El lote No lo Tengo Muy Claro Así Que Vamos Allá Si Lo Completamos Nos Viene De Perlas La Verdad Necesitamos Completarlo Ir Haciendo Cosillas De esa Casa Ir Arreglando Vamos Para arriba Ahora Esto De la Derecha Ya está Completo Todo esto ¿No? Esto De la Derecha Si Está Completo Bien 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 Pues Venga Vámonos Para aquí Y Vamos A Completar Esto Ah Pues Nos Queda Una Cosa Que es La Mora Me Cago En Todo Pues Habrá Que Dar Un Volteo A ver Si La Encontramos Vamos A dar Un Volteo Rápido Y Si La Encontramos Pues Terminamos Esto Bueno Para los Siguientes Tres Capítulos Osea Tres Días Fijo Que vamos A completar Otro Porque Yo creo Que ya Tendremos La Sabia Y Con La Sabia Pues Completamos Aquel Lote Vamos A hablarla A este A ver Que nos Mente Su Vida Nada Te ha Enfadado Hoy Que tal El negocio De la Granja De No se Que Me Interesa Mira Una Avellana Me interesa Más bien poco Lo que me diga Este pavo Simplemente Le hablo O va Porque si Por ser Buena gente No Y saludar No me acuerdo Ya ni que era Lo que necesitábamos Una mora Creo Moras aparecen Por ahí Y van a aparecer Doscientas mil Moras En un futuro No 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 muy lejano Pero ahora De momento Parece que No hay Tío Que pena Que pena Venga A ver Vamos a Coger Esta Avellana Mira Dos Ey Bueno Me ha salido Mucho Pero oye Me vale Vamos a limpiar Toda esta zona Para que aquí aparezcan cosas Ya que estamos Muy bien Ya que estamos Pues limpiamos ¿No? Ahí está Fuera Malas hierbas ¿Qué es lo que son esto? Malditas malas hierbas Tío A ver si le meto a este tío Un guadañazo Lo parto ahí en dos Como si fuera yo La muerte Todo el pueblo Estaría en contra Mía Sería como Gollum Cuando ahoga Su amigo Por el anillo De poder Vale Bien Esto eliminado Seguimos pillando cosas Mira Una de estas Dios Tío Yo quiero que me aparezca Algo interesante Un hueso O algo así No esa Basopia A ver chavales Que me llamaron Vamos a seguir A ver que nos encontramos Fuera esto Esto también Y bueno Bueno Vamos avanzando Vamos avanzando Ya vamos teniendo cosillas Aun así Aún nos falta Ahí no hay nada Esto fuera Fuera Y aquí Mirad lo que hay aquí Que hay algo tío Pero no sé que Narices es eso Si se va a poder Entrar en un futuro Que Sería guay Si se pudiera entrar ¿No? Bien Seguimos Si limpiamos Esta zona Ya hoy Ya a mi Me sale Word Esta zona Es muy importante Porque después Porque después Van a aparecer Cosas Joder Que pesado Es Gino Tío Madre mía 80.000 veces Conectándose Al maldito juego Ese De las narices Después Ahí es El por qué No agrego Gente ¿No? Porque estoy Grabando Y después Empieza a aparecer Abajo Notificaciones Y notificaciones Sin parar Cada vez que me pongo A grabar Además no falla Igual No aparece Una notificación En todo el maldito día Y justo me pongo A grabar Y empiezan a aparecer 800.000 notificaciones Venga Esto fuera Vamos a reventar Esto también Es lo que quiero También ya Tener animales Así que no tardaremos En hacer el silo Ahí estamos Otra aquí Joder tío No aparece una Más que basura No aparece Madre mía Podría aparecer Algo interesante A ver Molaría que se pudiera Pasar por aquí La verdad Sería impresionante Pero bueno Aquí seguimos Esto ahí Esto Esto y esto Madera Bueno madera Nos vamos recuperando Aquí Hablanas Y Aquí No Aquí Esto Muy bien Tenemos el iridio Tío Maldito iridio Tenemos Hemos rellenado Esto antes Creo Bien Pues nada Creo que ya Es hora de irse a dormir Ahí está el perrito Que creo que tampoco Lo hemos cebado hoy Vamos a dormir Bueno chavales Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que si ya like Comentáis Compartéis Suscribíos Agradecéis Nos vemos en el siguiente video Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.